Mientras oficializan a Nuevo León como sede de la Olimpiada Nacional 2017, el Instituto Veracruzano del Deporte continúa con la fase de Olimpiada Estatal. Ernesto Peralta, jefe de calidad para el deporte, habla sobre algunas modificaciones que tendrá el calendario para no entorpecer selectivos nacionales. Modificación, ajustes al calendario, por ejemplo en la gimnasia artística varonil se eliminó porque nada más tenemos desgraciadamente una sola persona, un solo chico inscrito. Gimnasia artística femenil la redujimos a un día, lo mismo que trampolín se redujo un día y se cambió la instalación, un levantamiento de pesas, igual se redujo un día, lo mismo que taekwondo y ciclismo lo adelantamos una semana porque tienen su clasificatorio nacional. La Olimpiada Estatal 2017 tendrá una delegación de casi 5 mil atletas, donde por primera vez participarán 180 municipios de los 212 del estado de Veracruz. Paola Ríos, RTV, Más Deportes.